Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con la página simple Acá el formulario, vamos a aplicarle los estilos que tiene Acá la página de contacto, vamos a utilizar aquí lo que es página y página H, H1 Vamos a llevarlo acá abajo y vamos a cambiarlo por el div que tenemos acá que es single Grabo Refrescamos Y lo tenemos, ahora Entonces, realizar consulta Lógicamente esto lo vamos a formatear en su debido momento Para que quede como contacto Aquí en este caso Estamos trabajando con simple Vamos entonces a realizar Una lista Que nos va a permitir ver Los resultados Para ello Vamos a colocarla aquí arriba Del formulario Entonces colocamos UL Cerramos acá abajo Vienen ahora los LI Y el Ahref 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 Vamos a colocarle aquí un numeral Provisionalmente Vamos a colocar aquí un atributo Que es el Rel Y Utilizamos acá Shadow Box Aquí cerramos Y vamos con la imagen IMG SRC Vamos a examinar Y vamos a tomar aquí Y vamos a tomar aquí A imágenes Eh Producto 2 Vamos a quitarle estos puntos suspensivos acá Que No nos van a hacer falta Incluso la barra Imágenes Producto 2 Vamos a colocar Vamos a colocar El Alt Sin más nada El Wid Vamos a dejarlo en 100 Como hicimos Con la imagen pasada El Title Vamos a colocarle así Tu Anuncio Punto Com Nos ahorita Anuncia Y Venda Su Producto Cierro aquí el Title Cierro acá El Image Cierro El Enlace Y Cierro El El I Bien Entonces Esto lo voy a copiar Cinco veces Es decir Cuatro veces Para que sean Cinco Guardo Voy a refrescar Y Aquí lo tengo Como una lista No ordenada Pero Si paso En El Cursor Sobre la imagen Me dice Tuanuncio.com Anuncia y venda su producto Muy bien Entonces Vamos a seguir trabajando Con esto Vamos ahora con la descripción Del producto Como tal En este caso Vamos a trabajar con un Div Id Items Vamos a colocarle precio 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 de Seis mil quinientos Bolívares Subasta O Venta Le coloco Venta Venta Tipo Celulares O Móviles Marca Iphone Iphone Apple 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 Iphone Y De todas maneras Esto lo vamos a Ir formateando Cargador Si Wi-Fi Si Baterias Dos Y Doble Sim Si Entonces Este es nuestro Id Items Vamos a guardarlo Refrescamos Y Aquí tenemos El Id Seis mil quinientos Subasta Venta Entonces Esto es Sin formatear Todavía Ok Seguimos Voy a colocar aquí arriba De Items Otro DIV Que lo voy a llamar Descripción Que va a ser la descripción del producto como tal Bueno Que no se me olvide aquí Colocar Cierre Del DIV Items Y Acá Cierre Del DIV Descripción Bien Entonces Que coloco aquí en descripción Más o menos Algo parecido A la descripción Que se pone En Mercado Libre ¿Verdad? Móvil Iphone 4G Última Generación Con Wi-Fi Y Bluetooth Cabe mencionar que aquí puedes colocar la descripción de un carro De un auto Un automóvil De una computadora De una computadora Ok En este caso Como estamos con el Con la imagen Del iPhone Entonces seguimos Colocamos Colocamos Totalmente Nuevo En su caja Sellada Y Manuales En español Ok Entonces Terminamos allí con la descripción Voy a crearme Voy a crearme aquí debajo de items Otro DIV Que voy a llamar Facilidades de pago O Formas de pago Formas de pago Formas de pago En este caso Sería Tarjeta de crédito Primero contado O efectivo Depósito bancario Tarjeta de crédito O Paypal Entonces aquí Cierro el DIV Formas Guión bajo pago Por último El DIV De las direcciones Estamos tomando como ejemplo Un modelo tipo Mercado Libre Como ya te dije Que no va a ser un sistema tipo Mercado Libre Pero Muy semejante En este caso Aquí sería Dirección Vamos a llamarlo así Entonces colocamos acá Ubicación Caracas Caracas Y Estado Distrito Capital Esto lo borro Y Coloco acá Cierre Del DIV Dirección Grabo Me voy a refrescar Y Aquí tengo entonces Móvil iPhone 4G Última generación Con Wifi Bluetooth Totalmente nuevo En su casa sellada Manuales en español Luego viene La parte del precio Las características Precio 6500 bolívares Subasto Venta Venta Tipos celulares o móviles Marca Iphone Apple Cargador Si Wifi Si Baterías 2 Doble SIM Si Luego viene Contado o efectivo Las formas de pago Depósito bancario Tarjeta de crédito O Paypal Y luego la ubicación Ubicación Caracas Distrito Capital Vamos a hacer lo siguiente Cibernauta Este Que sea nuestro DIV Modelo Nuestro DIV Patron Entonces Vamos a hacer lo siguiente Lo quitamos de aquí arriba Vamos a dejar Las UL Pero nos traemos todo esto que esta aquí Control X Hacia acá abajo Debajo del form Y entonces colocamos acá Un DIV que diga Aquí con unos espacitos DIV ID Modelo Patron Cierro Cierro acá El DIV Con Un Slash DIV DIV Y coloco Cierre del DIV Modelo Patron Ya nos queda Comenzar a trabajar Con los CSS A partir del video 41 Ve que ahora Cae acá abajo Sale primero acá Una consulta que puedes realizar Comenzar sobre un producto Determinado A una serie de productos Y luego Las características Estas Este va a ser Nuestro Nuestra página Simple.php Seguiremos Profundizando En ello A partir del video Número 41 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces A partir del video Y hasta entonces A partir del video